Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, bienvenida una vez más al canal de Mundo Funnel Técnicos Especializados en Creación de Escuelas Online con Wordpress En el día de hoy te traigo una Masterclass, no es un vídeo cualquiera No, 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 no Una Masterclass, en toda regla No tiene nada que ver con ese tipo de Masterclass que sueles encontrar en la publicidad Que te van a intentar vender la moto al final Quizás sí, no sé, pero... Quédate hasta el final y posiblemente lo sepas Es la Masterclass sobre LearnDash y WooCommerce Memberships Cómo conectar ambos plugins para hacer de tu sitio web Una auténtica plataforma profesional de cursos online Si tienes en cuenta que LearnDash, del cual puedes saber un poquito más en la descripción del vídeo Y aquí arriba, es uno de los plugins más potentes y profesionales que existen en la actualidad Para creación de plataformas LMS en Wordpress Y por otro lado tenemos WooCommerce Membership Que es otro de los plugins de creación de sitios de membresía y restricción de contenido más potente que existen Pues cuando los fundas, la combinación es explosiva Antes de continuar, darle a suscribir al botón de la campanita Nos vemos en el vídeo ahora Pues básicamente lo primero que tenemos que hacer sería instalar los plugins de LearnDash Para ello nos dirigimos a Plugin Le damos a Subir Plugin Y habiéndolo descargado previamente de LearnDash.com Que has comprado la licencia, obviamente Te descargarás la última versión y podrás instalarla Le damos a Instalar, vale, bueno, ya lo teníamos instalado Pero bueno, ya es la misma versión Le decimos Cancelar y Volver a Track Y vamos a comprobar si están instalados pero no activos Efectivamente ya tenemos LearnDash, la última versión Y LearnDash Pro Panel Para hacer un seguimiento de la actividad de los estudiantes Los vamos a activar Bien, ya los tenemos activos Y ahora lo primero que nos dice, obviamente, si estuviéramos en producción Pero como estoy en un entorno de pruebas Que es en una instalación local No lo voy a hacer Pero si estuviéramos en producción Deberíamos introducir la licencia haciendo clic aquí Y al introducir la licencia se sincronizará con el LearnDash.com Para que cuando existan nuevas actualizaciones Lo mantenga siempre seguro, actualizado Y ahora lo primero que vamos a hacer va a ser crear un curso Vamos a crear un curso rápidamente No vamos a profundizar en cómo Todos los detalles de la creación de un curso Entonces vamos a ir relativamente rápido Para que este vídeo no sea muy largo Mayormente práctico Añadimos nuestro primer curso Lo vamos a llamar Son Full Commerce Memberships Y LearnDash Le damos a guardar como borrador Venimos al creador Pues vamos a crear varias opciones Lección 01 Instalar plugins Y antes de que no vamos a configurar Ajustes Planes Entonces hemos creado las selecciones Nos vamos a ajustes Materiales del curso Vamos a ponerlo aquí Porque hay veces que no termina de arrancar en modo visual Ahora el contenido del curso Si quieres que sean visibles para todo el mundo O si solo lo vean los que están inscritos En el modo de proyección Lo dejamos encerrado Le damos un precio Que esto ahora tiene una relación directa Con cuando queremos el producto Y esto lo rellenaremos más tarde Le damos a publicar Y a continuación Vamos a crear un plan de membresía Y vamos a venir a WooCommerce Y vamos a crear un plan de membresía Que va a estar vinculado a un producto Y ese plan de membresía Va a proteger el curso que hemos creado En definitiva Se trata de poner a la venta En WooCommerce Un producto que cuando alguien lo compre Se registre en la plataforma Se le asigne un plan de membresía Entre dentro del curso Vamos a añadir un plan de membresía ¿Vale? Le vamos a decir que el usuario Para acceder a este curso Tendrá que comprar un producto Pero lo podemos hacer posteriormente Puesto que el producto todavía no lo tenemos creado ¿Vale? Le vamos a decir que el tiempo de acceso A este curso Pues va a tener Va a ser de 12 14 días Bueno, aparte de restricción de contenido Y aquí En entradas ¿Vale? Pues nos van a aparecer ahora Muchísimas más cosas De las que vimos En los vídeos anteriores Porque al tener instalado en Lendance Pues ya aparece nuestro Custom Post Type O tipo de contenido personalizado Como son Cursos, lecciones, temas Cuestionario, certificado, grupo Bla, bla, bla Un montón Entonces cuando seleccionamos Cursos Automáticamente BuCommerce Membership Va a detectar Que se trata de Lendance Y va a añadir una opción A este sitio En este lado Que se llama AutoEnroll La única es que Cuando un usuario O un comprador Compre el producto Y sea introducido Dentro del plan de membresía Curso BuCommerce Membership Para Lendance Se le va a Enrolar Inscribir Dentro del curso Específico Vale Entonces vamos a seleccionar Nuestro curso Y le vamos a decir También que sea De forma inmediata Vale Pues con esto Absolutamente esto Vamos a simplificarlo Porque no queremos Que se demuestre En mi cuenta Los productos Que pueden comprar Y los descuentos Porque no los vamos a utilizar Las notas Sí Y la gestión De la membresía También Vale Simple es cargar Y lo que es el tema De mostrar Donde se muestran Los contenidos Que se van a comprar Se hará en otro sitio Terminamos de crear Nuestro plan de membresía Y ahora vamos a crear Y ahora vamos a crear El producto Que pone a la venta El curso De WooCommerce A Membreros Le damos el nombre Le decimos Un producto virtual Le damos un precio Vamos a decirle Que trabaja Algunas Que están El 79 Bien Comprando este Cusón Tendrá acceso A direcciones Para Comenzar Información Y excavar Bien Bueno En fin Una descripción Breve Le damos Aquí le hemos puesto Precios Sí Ah vale En inventario Le decimos Que se vende De forma individual Importante Le damos A publicar Ya tenemos Nuestro producto Creado Y ahora podemos Volver a WooCommerce Memberships Y una vez Que estamos En WooCommerce Memberships Vamos a los planes Le damos a editar Y vamos A incorporar El producto En esta opción Y vamos a decir Que se tendrá Acceso A este plan De membresía Cuando se compre Un producto Que hemos creado Que se llama WooCommerce WooCommerce Memberships A los demás Vale Y esto Ya lo tendríamos Bien Pues ahora El producto Lo que vamos a hacer Es la URL De este producto Vamos a verlo por aquí Vamos a irnos a la tienda Curso WooCommerce Membership Está en oferta OV79 Copiamos la URL Y ahora con la URL Que hemos copiado Venimos a Lendas A los cursos Y en un apartado Que dije Esto vendremos Vendremos después A configurarlo Pues es ahora El momento De configurarlo Y entonces En ajustes Venimos a URL personalizada Y introducimos La URL Donde se puede comprar El producto También Podríamos utilizar Lo que La función directa De añadir Al carrito De acuerdo En vez de enlazar Al producto Utilizar El app to cart Vale Aquí lo tengo Que es cogiendo La web En producción Bueno En local Si estás haciendo local Poniendo el interrogante Para añadir el parámetro Add to cart Y añadiendo El ID De producto Al hacer esto Lo que conseguimos Es que cuando Lleguen al curso Y vean que está cerrado Si no lo tienen comprado Les va a aparecer Un botón Que les va a llevar Al carrito Directamente Con el producto Agregado Esto sería una opción O la otra opción Como he dicho Directamente Poner La URL Del producto Que los mandaría A ver El detalle Del producto Vale Aquí Y lo vamos a dejar Aquí Vamos a Actualizar Es muy importante Dejar el curso Como cerrado Vale Que es así Como funciona La integración No vendemos Desde renta Sino que vamos a vender Desde WooCommerce Bien Y ahora vamos a crear Un par de páginas Vamos a crear Por ejemplo Una página Que vamos a llamar Cuadro de mandos Siempre Siempre olvido Esto Y esto ya lo habíamos guardado Venimos a plugins Lo arrastramos aquí Está instalando Instalado Lo activamos Y ahora Cuando vengamos aquí A la página Se termina Bien Arreglamos Y podemos cargar Y hacer uso ya Curso Curso Vale Esto es Esto es lo que queríamos Está registrado Para los siguientes cursos Aquí lo ideal sería Introducir Pues un vídeo De bienvenida De acuerdo Diciéndole Este es tu cuadro de mando De aquí vas a ver El progreso del curso Vamos a restringir Esta página Que lo podemos hacer Desde aquí Diciendo Que quede vinculada Al plan Curso Coo Comerce Membership And Bueno Hay aquí una casilla Muy importante Que no ha sido mencionada Es que si marcas Esa casilla Para un determinado contenido Vas a forzar A que el contenido Sea público Independientemente De las restricciones O reglas De restricción De contenido Que hayan aplicadas Si yo hago así Esta página Va a ser pública Da igual Todo lo que yo haga De configurar planes De meterla dentro De un plan Que podría entrar En conflicto Pero si marcamos esto Esta página Será siempre pública Sin embargo Que le quitamos esto Y la metemos En este plan Significa que Esta página Solo estará Accesible Para este plan Luego Si después Vamos a vender Más cursos Que sean diferentes Tendremos que crear Más productos Y tendremos que crear Más planes Pues tendremos que ir Añadiéndola En tantos planes Como queramos Que sea Accesible Esto es una forma De hacerlo Desde aquí Que difiere un poco Ahora que puedes hacer Desde Bookman Membership Que en verdad Tú editas un plan Y en ese plan Empiezas a meter Reglas de contenido Sin embargo Aquí al revés Editas una página Y dices A qué planes Quieres que pertenez Pues haciendo esto Así garantizo Que este cuadro de mandos Que es donde queremos Que a través del usuario Pues esté Siempre accesible Para todos los diferentes Cursos que vendan De forma independiente Como planes de membresía Bien En este caso Aquí no se venden Pero es un poco Para que entiendas La idea Ahora vamos a darle A publicar Y ahora Venimos aquí A la página No tiene ningún diseño Obviamente no vamos a entrar En esa parte Porque aquí lo que nos importa Es cómo construir Y vincular BookCommerce Membership.com En das Es la parte técnica Pero bueno Podemos quitar La barra lateral Actualizamos Vale Me dicen Pues eso Que tengo un progreso En el curso Que tengo aquí El cuadro de mandos Arriba Vamos a poner El cuadro de mandos Aquí Dentro del cuadro de mandos También si querisiéramos Podríamos poner Un acceso A Un acceso A mi cuenta Vale Esto es donde De cuadro de mandos Podemos llamar Mi panel Por darle Un nombrecito Más corto Si vamos a echar Un vistazo Vale Yo tengo aquí Mi panel De acuerdo Y ahora Nos quedaría La parte Que sería Cambiar la página De inicio De la configuración De BookCommerce Membership Después del login Para eso Nos vamos A BookCommerce Membership Ajustes Y es dentro De estos ajustes Globales Memberships Le decimos Que Redirija A una página Que sería En este caso Cuadro de mandos Bien ¿Qué otros detalles Nos quedarían finalmente? Si quisieramos Hacerlo todo Un poquito más Pro Pues aparte Del diseño Obviamente Pues darle un orden Un poquito A este menú Y por ejemplo Buscar A ver si existe Un plugin Que sea compatible Con la gestión Del login Logout A ver si hay algo específico Aquí está Por ejemplo Tendríamos salir En cuenta Desconectar cliente Login Pues el login Por defecto De WordPress Enlace personalizado Se puede hacer De otra manera Se podría crear Una página específica Para el login Quedaría un detalle Que se llama El switch Menú Menú visibility Aunque hay muchos Que es lo que se trata De ocultar los enlaces Según el usuario Este logueado O no Este logueado Aquí está User menú Menú visibility Vamos a instalar Vale Este también valdría De acuerdo De hecho Este es compatible Incluso hasta con Con sitios de membresía De hecho Hay un artículo Que voy a dejar también Enlazado En la descripción Donde hablamos De estas posibilidades De acuerdo De como utilizar Estos plugins Y como Y cuando Utilizarlos Y como se le saca El mejor partido Y está dentro De nuestro blog Entonces ahora Activamos Vale Voy a repetir Y continuar No te pierdas Saltar Y ahora volvemos A apariencia Menús Y vamos a decir Vale ¿Quién puede ver Este enlace? Pues solo Login in User ¿De acuerdo? Le decimos Que solo lo pueden ver Los usuarios identificados ¿Quién puede ver Mi cuenta? Pues igualmente Solo los usuarios Identificados ¿Quién puede ver El carrito? Todos ¿Quién puede ver La tienda? Lo pueden ver Todos ¿Quién puede ver El login? Lo verán Todos los usuarios Desconectados Y quienes verán El salir Lo ponemos mejor A este lado Que serán Todos los usuarios Conectados Entonces Más o menos Ya tendríamos esto Le damos a guardar Y ya tendríamos La plataforma Creada Con nuestro primer Curso a la venta Vamos a salirnos Y ahora si venimos aquí Puedes ver Que nos montamos Login Carrito Y tienda Entonces si entramos A la tienda Aquí si se ven Todos los productos ¿De acuerdo? Estos también se trabajaron En los vídeos anteriores Y aquí Le damos A añadir Al carrito Fíjate Que aquí hay un campo Que se vio también En el vídeo anterior Bueno Entonces si yo aquí Agregaría Al carrito Ahora mismo Pasarela de pago Solo está De transferencia bancaria Vale Porque estamos En un entorno local Le decimos Finalizar compra Vale Nos vamos a inventar Aquí unos datos Le damos a realizar El pedido Me dice Que mi perfil Está incompleto Le vamos a decir Dismiss Se ha creado Se ha creado La cuenta Automáticamente Si me vengo aquí A mi cuenta Vale ¿Ves? Se ha creado La cuenta Automáticamente En pedidos Aparecerá El producto Que he pedido En Memberships Pero no aparece Todavía La membresía Que he comprado Por un motivo Porque al ser Transferencia bancaria El pedido No aparece Como completado Cualquier tipo De pago Que no sea Aplazado Y que se procese De forma automática Entonces me hubiera metido Dentro de la membresía Como no es así Pues me ha metido En un proceso manual ¿De acuerdo? Es decir Hasta que un administrador No supervise Que llegue A la transferencia bancaria No pasará El pedido Completado Y cuando pase El pedido Completado Será cuando tenga Acceso A la membresía Y al curso Y lo vais a ver A continuación Cierro la sesión He cerrado la sesión Entro ahora Como administrador Me voy a encontrar Un pedido nuevo Aquí Debería aparecer Un pedido ¿Ves? En espera Entonces Este pedido Lo voy a marcar Y lo voy a marcar Como completado Pasarlo A completado ¿Vale? Fíjate Membership Bitlatino Bitlatino Un plan Vamos a darle Actualizar Y como puedes ver Al darle a actualizar Y marcar como completado Me acaba de meter También En curso Google Membership Alendas Si ahora venimos Aquí a miembros Me va a aparecer Otra vez Mundo Funnel Ya tres veces Ya estoy dentro Del curso Y te enseño Otro truco más Gracias al plugin Que tenemos A ver si está instalado User Switching ¿Ves? Está instalado Entonces Mundo Funnel Le doy a cambiar A Y ahora me va A redirigir A la página Debería redirigir ¿Ves? A la página Cuadra de mandos En la página Cuadra de mandos Ahora mismo Me he entrado El User Switch Lo que me ha permitido Es intercambiar Mi sesión de administrador Por la sesión Del usuario Que he creado Para comprar O sea Que la cuenta Que he creado Para comprar Este curso Y como puedes ver Ya tengo acceso Al curso Y si ahora vengo aquí A mi cuenta Memberships Pues voy a ver Las tres Platino Gold Y curso Bookcommerce ¿Vale? Cuales yo puedo ver O cancelar En cualquier momento Aquí en Profiles Adoran Mail Que es el campo De perfil Que había puesto En la página De pago Y con esto Habremos terminado A la falta De diseño ¿De acuerdo? De lo que es La parte técnica Básica Porque hay que darían Muchas cosas Por configurar Pues bueno Hicimos un curso básico No le metimos Vídeos No le hicimos Cuestionarios No le metimos Si queríamos Que tuviera goteo O no En fin Muchísimas Las opciones Y funcionalidades Que se pueden añadir A los cursos A falta de un diseño Y ya está Y con eso Con este sexto vídeo Hemos llegado Al final del recorrido Por Bookcommerce Membership Y hemos acabado Fusionando Bookcommerce Membership Con Lendas Para crear Un pedazo de escuela Profesional Que funciona A la perfección Y que gracias a Bookcommerce Te va a permitir Incluir Prácticamente Cualquier Pasarela Cualquier método De pago Porque casi todos Tienen desarrollados Addons Plugins Complementos Para poder Ser utilizados Dentro de Bookcommerce Pues eso es todo Espero que te haya gustado Esta masterclass Que hemos preparado En Mundo Funnel Para ti Con todo nuestro cariño Con muchas horas de edición Para que puedas Sacarle todo el partido A LearnDash Y Bookcommerce Membership Así que ha llegado El momento De que le des cariño A este vídeo Dale a me gusta Suscríbete Dale a la campanita Para que te lleguen Nuevos avisos Y espero un momento Tengo una última cosa Para ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!